... Pues fíjate que después de los tiempos que hemos vivido con la pandemia, siendo una actividad esencial y no pudiendo recoger paquetes, la verdad es que nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestra familia. Pero adicionalmente, yo comentaría que hoy en día en nuestra familia tenemos más de 300 trabajadores que presentan algún tipo de virus valido a través de 17 centros especiales de empleo. Por lo tanto, somos una compañía inclusiva, nos sentimos muy orgullosos de ellos, entre todos ellos y ellas, y la verdad es que la lección que nos han dado de esta pandemia todos y cada uno de ellos ha sido fantástica. Bueno, pues el futuro yo creo que es apasionante. Hemos vivido un periodo de tiempo en la pandemia, pues como comentaba Luis, donde ha sido todo un reto el poder de alguna manera servir a todas esas personas que estaban recibiendo, queriendo recibir sus paquetes en sus domicilios, y ese reto nos ha hecho más fuertes como compañía. Nosotros somos una compañía donde tenemos muchas personas, y como decía también Luis anteriormente, pues ese reto nos ha fortalecido y nos ha hecho ser una familia como familia genense todavía más fuerte de cara al futuro. La verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que con esto de la pandemia, yo pensaba que esto ya no volvería a ocurrir. Entonces estás en un entorno que por momentos piensas si es cierto o no es cierto. Es cierto, está muy bien organizado, y la verdad es que nos sorprende la cantidad de jóvenes que están aportando nuevas iniciativas a la sociedad. El país está en tantas formas más posible, incluso al poder. Y es una alegría poder estar todos juntos en una sala, celebrando estos premios, y como también comentaba Luis, pues mucho talento, mucha juventud y mucho futuro, que es lo que necesita España. Gracias por ver el video.